Amigos, tenemos nuevo unboxing. Ya me da miedo abrir cosas porque me decepcionan. 100 cosas que he abierto me han decepcionado 5. Tampoco es tan mal promedio. Pero vamos a abrir esto. Ya vieron lo que es, lo vieron en el título. Y también lo vieron en la miniatura. Abramos esto, aire, humo, salchicomula. Rapidito. Se le quita un poco la emoción de todo el previo de abrir esto. Pero veamos de qué se trata. Expectativa, realidad. Vean la fotografía con la que yo me topé cuando me llama la atención esto. Yo dije, wow, güey. ¿Venden esa corona? ¿Venden ese penacho? ¿Venden ese casco? ¿Cómo le llamamos? ¿Te acuerdas? Esta cosa que tiene Gela. Que tiene Gela contra Thor y contra Thor Ragnarok. El punto es que se ve espectacular. Pero yo pensé que era de cuernos rígidos. De acrílico. No sé, güey. No sé cómo expresarlo. Pero aquí no caben unos cuernos rígidos. ¿Estamos de acuerdo? Yo dije, ¿cómo me lo irían a mandar? Es un pedo. Pero veamos la combinación. La vez pasada hicimos uno de Predador. Que la neta es que da muy bien el gatazo. Estuvo muy chido. Está bueno, ¿no? Ahora veamos a Gela. ¿Qué tal? Me está dando miedo, güey. Es plástico. Es plástico total. Pero el problema del plástico justamente es que como lo hacen tan, tan, tan bola. Pues que muchas de las arrugas, de los dobleces que se hagan ya jamás van a quitarse. Entonces, eso es lo que me da miedo. Vamos a estirar cada uno de los picos que tiene esto. Veamos cómo, digamos, se peinan para tener un resultado final. No manches. ¿A poco va a superar de malo esto, güey? Bienvenidos a los unboxings fails, cabrón. Bueno, a ver. Al mal paso, darle prisa. Dime si me veo como Gela. ¿Por qué no, güey? Chale, güey. Fail total, güey. No, creo que estás muy exigente. Es que yo quiero verlo con ojos de amor, güey. ¿Te estás riendo de mí? No, güey. Te estás riendo del casco. Ah, del casco. ¿Cómo la ven, güey? ¿Neta sí? Muy triste. No, 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 no. ¡Papá! Güey, Gela le rompió el martillo a Thor, güey. Pero te dejas con un hombre y un hombre. Yo sigo de necio. Perdón, me estoy echando una botana porque me he comido. Pero miren, yo sigo de necio. No sé si está culero. Bueno, lo bueno Tiene respetado los cuatro Cuernos, pero lo demás Sí está jugando, lo usaremos de prop De prop para villano Chafa de algún sketch, está muy mal O sea, está muy mal acabado Esto lo pintaron hasta como Con aerosol, con aerógrafo Y ahí se les fueron, muy mal cabrón Muy mal, si lo hacen tan en bolita Pues termina valiendo madres, ¿no? O sea, ahí lo tienen, sí, todo está mal pintado Muy mal, güey, pues gracias por acompañarme En este unboxing horrible, güey Por favor, díganme qué es lo que opina Si están igual de decepcionados que yo o no Y hay muchos unboxings para ustedes, unos muy decentes Otros no tanto, la mayor parte Muy chingual, espero que les haya gustado este unboxing Yo soy Alex Montiel, pasen a chido Y nos vemos en el cine, bye Chau! 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 Gracias.